Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Las lecturas de este domingo nos ofrecen una guía que puede servirnos para fijar un camino que nos lleve a ese encuentro con el Señor. Es oportuno hacer un alto en el afán del día a día, para que busquemos nuevos rumbos con la ayuda del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Confío en ti, me llenas de tu paz, tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar el domingo tercero del tiempo ordinario. Bienvenidos los televidentes que están participando, y a unirse aquí espiritualmente a esta celebración. Vamos a celebrar este domingo, Día de la Resurrección, también aunque es la fiesta, recordando, que es la fiesta de la conversión de San Pablo. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude a dejarnos hablar, porque hoy la lectura va a ser acerca del profeta, que viene a denunciar y que está esperando el tiempo, Dios está esperando el tiempo de nuestra conversión. Así que vamos a pedir al Señor poder convertirnos auténticamente en esta celebración. Vamos entonces primeramente, para convertirnos precisamente, a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad Amado, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el cordero, te quitas el pecado, en tu edad de nosotros, escuta nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo ven a ti, Señor, con el Espíritu Santo, en la gloria de los padres. Gloria a nuestro Dios, un hijo de los cielos, y en la tierra pasarás por el amor. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. Hoy, el profeta Jonás nos muestra cuán efectivo es el mensaje de Dios cuando un pueblo es capaz de reconocer su vida de pecado. Su conversión se logra porque hubo un verdadero arrepentimiento, y el Señor fue piadoso con su pueblo, como puede serlo con nosotros, si nos reconocemos pecadores y buscamos su perdón. Escuchemos. Lectura de la profecía de Jonás En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. Tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno, y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto. Y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. ¿Cuántas veces nos encontramos muy ocupados con las cosas de este mundo? Con los afanes del diario vivir. San Pablo nos dice que todo esto es pasajero. Que todo termina. Este mensaje que nos da, nos invita a darle más atención a las cosas que verdaderamente trascienden en nuestras vidas. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creete en el Evangelio. San Marcos, en su Evangelio, quiere despertar en el cristiano una inquietud. Un deseo de conocer a Cristo. Le habla de conversión, de creer y de la buena nueva. Nos hace el llamado a conocer y a seguir el camino de salvación. Todavía hoy estamos a tiempo para formar parte de esa fuerza que mueve al mundo hacia una vida mejor. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Ya el tercer domingo del tiempo ordinario, ya va cobrando fuerza el ministerio de Jesús, que es un ministerio que está llamando a la conversión. Pero no es solamente el ministerio de Jesús. La conversión es algo que Dios ha estado esperando desde el principio, desde el momento del pecado. Desde el momento en que el hombre entra y es mordido por el veneno del pecado, está invitado a revertir ese proceso intoxicador que hace el pecado, que envenena al espíritu. Es capaz de, con una auténtica conversión, poder purificar y limpiar su interior. A eso llamaron los profetas durante tiempo. De hecho, Jonás es uno de ellos. Jonás fue enviado a Nínive. Nínive es la ciudad que se caracterizaba por ser la más sanguinaria de todas las ciudades, la capital del imperio asirio, la malvada Nínive. Y a esa fue enviada Jonás. Y Jonás predicó, anunció, dijo en 40 días, Nínive va a ser destruida. Aquí pasó algo parecido, pero en este caso hubo algo hermoso, porque en Sodoma y Gomorra se anunciaba la destrucción de Sodoma y Gomorra, no se convirtieron. Y aparece en la imagen bíblica que no hubo serovidentes, simplemente las ciudades fueron destruidas. Nínive, ciudad peor todavía, muy sanguinaria, ella escucha la palabra del profeta, se reconoce y reconoce cada uno de sus miembros, se anuncia una conversión de la ciudad entera y la ciudad no cae en el castigo. Los 40 días en los que iba a ser destruida no llegaron nunca. La ciudad recobró la paz, se reconcilió con Dios. Es importante esto, es importante entender que el primer paso para poder acceder a Dios, cuando hay alguien que pregunta, ¿y cómo yo busco a Dios? La primera cosa es, reconoce que tú eres un pecador. Porque sin ese primer paso, los otros pasos no van a poder experimentarse. Sin el reconocimiento de la propia debilidad, nunca podrá haber una experiencia del Dios Todopoderoso. Porque mientras yo no me convierto, mientras yo no reconozco que soy débil, yo creo que el Superman soy yo, y yo creo que el Omnipotente soy yo, y todas las fuerzas están apoyadas en mí, y todavía quiero esconder mi pecado, quiero decir que no tengo nada. Eso le pasa a un drogadicto, que dice, no, yo aguanto todo. O un alcohólico, que dice, no, yo puedo. Y así todas estas personas, hasta que no reconocen su debilidad, hasta que no son capaces de reconocer. De hecho, en los programas de rehabilitación de drogas, de alcohol, y de todas esas adicciones, el primer paso siempre es reconocerse que necesita ayuda. Eso es interesante, porque así es un paso muy paralelo a lo que sería, en el plano religioso, reconocerse pecador. Porque cuando uno dice, yo soy un pecador, bien, perfecto, porque necesitas ayuda, necesitas un Redentor. Si yo soy un pecador, necesito un Redentor que me venga a redimir del pecado. Pero si yo no creo que estoy esclavo del pecado, entonces no va a haber nunca la experiencia con el Redentor. Porque no lo busco, porque no lo invoco, porque no puede liberarme. No puede liberarme mientras no sea yo el primero en reconocer mi debilidad. Por esto entonces la conversión es un proceso que en Cristo se va a realizar. Porque Cristo va a proporcionar al creyente la capacidad de recibir todo lo necesario para que fruto de un reconocimiento de un pecado pueda entonces entrar en un proceso auténtico de cambio por medio del don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene al corazón del creyente y hace que la persona se conduzca conforme a los mandamientos de Dios. Eso fue lo prometido en Ezequiel y eso fue lo prometido en Jeremías. En Jeremías y en Ezequiel nos habla de un corazón nuevo que quitará el corazón de piedra, pondrá el corazón de carne o en el otro una agua pura con la que será purificado y en ambos hay un interior nuevo, un interior que permite que la persona pueda caminar según sus mandamientos. Eso prometieron Jeremías y Ezequiel y eso en Cristo se cumple. En Cristo, la muerte redentora de Cristo, nuestros pecados, cuando reconocemos nuestra debilidad, Jesús viene y derrama su Espíritu Santo sobre el creyente y lo redime, lo libera, lo libera realmente, no solamente como si lo hubiera liberado. Porque hay mucha gente que lo que hace es simplemente decir, si yo creo que Jesús me ha liberado, ya me ha liberado, aunque yo siga pecando. Lo liberado es auténticamente que yo pueda ser conducido para que mi pecado pueda ser erradicado de mi vida y eso solamente lo puede hacer Cristo y su gracia. Mientras yo confío en mi propia fuerza, no hay nada. Hay un cuento muy interesante en un pueblo chino, esa fue una historia real, en un pueblo chino había una clase de la escuela, unos jóvenes, que ellos acordaron algo. Al día siguiente hicieron un plan, dijeron todos van a dejar de ir al colegio y todos se iban a reunir en la mañana para ir al río a bañarse. Imagínense la sorpresa de la profesora, cuando al día siguiente nadie, todos se fueron, todos se fueron al río. Había entre ese grupo uno que era un experto nadador, los demás casi ninguno sabía nadar. Hubo uno que cuando llegaron al río, de agentado, se puso el traje de baño rápido, se tiró al agua y no se percató de cómo estaba el agua, el agua estaba honda en ese punto. Cuando él se tiró, se hundió y cuando comenzó a chapotear, a pedir ayuda, todos los demás que ninguno sabía nadar, no se atrevían a tirarse porque no tenían la capacidad para sacarlo. Y él comenzó a chapotear pidiendo ayuda, pidiendo que lo ayudaran. Y los demás, viviendo el momento ansioso, no pudiendo hacer nada. Y llamaron al experto nadador, ese que sabía nadar mucho, lo mandaron a buscar. Y el pobre muchacho chapoteando. Y llegó el experto nadador tranquilo y se quedó viendo la escena y no se tiró. Y todo el mundo viendo cómo él estaba el pobre chapoteando y no se tiraba el experto nadador. Y fueron pasando los minutos. La escena se fue poniendo desagradable porque el muchacho se fue desesperando cada vez más hasta que finalmente, después de tiempo, de minutos, se le acabaron las fuerzas. Y entonces se dejó de luchar y se hundió. Y en ese momento se tiró el experto nadador y en menos de 10 segundos lo sacó. Todas las miradas se clavaron ante el experto nadador diciendo, Bueno, qué cruel tú eres. Óyeme, tú ahí, tranquilón, dejaste que este pobre muchacho sintiera la experiencia de que se va a ahogar y lo dejaste allí y hasta que no sintiera que se iba a ahogar, no hiciste nada. Mira que eres cruel. Y él dijo, es que ustedes no saben de natación. Si yo me hubiera tirado cuando él todavía confiaba en sus fuerzas, él se habría agarrado de mí y los dos nos hubiéramos hundido. Yo tenía que esperar a que él se le acabaran todas sus fuerzas. Y solamente cuando se le acabaran todas sus fuerzas, era cuando yo podía tirarme al agua para sacar. Bien, en la vida actual nos pasa algo parecido. En la vida actual, muchas veces en medio de los problemas, tratamos de chapotear en medio de nuestros problemas, tratando de salir, pero no podemos. Y nos vamos hundiendo, nos vamos cansando. Mientras estamos tratando de chapotear en medio de nuestros problemas, hay un experto nadador sentado en la orilla que está esperando porque todavía confiamos en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo se llama ese experto nadador? Jesús. Jesús está ahí. Mientras yo confío en mis fuerzas, Jesús no puede hacer nada. Pero en el momento en que soy capaz de decir, necesito ayuda, necesito ayuda, ya no puedo más. Desde que sale del interior un grito que es capaz de reconocer esto, entonces ese experto nadador en poco tiempo me saca del agua y allí yo comienzo a caminar sobre las aguas en las que yo me estaba hundiendo porque es el experto nadador el que es capaz de hacerme llevar por encima del mar de mis problemas con su fuerza, no con la mía. Por eso San Pablo dijo, el que se convirtió, el que celebramos que se convirtió hoy, él dijo, cuando yo soy fuerte, entonces soy débil. Pero cuando soy débil, soy fuerte porque reside en mí la gracia de Cristo. Y esa es la fuerza del cristiano. No que tiene fuerza, a nosotros no nos dan unos superpoderes como a Superman, a nosotros simplemente nos dan la gracia que nos permite ser seducidos por Cristo y con la fuerza del espíritu que se mete en nosotros, ahora somos llevados para poder vivir la vida tal como el Señor espera de nosotros. Ese es el secreto y esa es la fuerza en la que Jonás y muchos profetas anunciaron y que solamente con la venida de Cristo, solamente con ese experto nadador que se estiró, en el mar de la historia, solamente allí los hombres pueden encontrar camino y puerto de salvación. Es importante entender esto. Es importante entender esto y para esto Jesús comenzó a llamar a los suyos. En el Evangelio Jesús sabe que la llamada es para que en su proyecto pudiesen entrar más personas, que se convirtieran, que todo hombre se convirtiera y conociera la gracia de Dios y que todo hombre y toda mujer pudiesen entrar en el proyecto de ser apóstoles, de ser testigos. Vengan que los haré pescadores de hombres. Ahora uno se imagina un hombre agarrado como si fuera un... No, no es así. No es como el pescar peces. Cuando uno agarra un pescado, ese anzuelo hace que por más que se mene el pescado, no pueda salir. Y así también cuando un hombre o una mujer son alcanzados por Cristo, cuando toca a Cristo el corazón, por más que se quiera salir, ahí la fuerza de Dios allí lo acompaña. Y Dios nos está llamando a ser pescadores de hombres. Y quiere decir con esto que con nuestro testimonio, con nuestra predicación, con nuestra alegría y con nuestras acciones, nosotros estamos llamados a que más personas puedan ser seducidas por Cristo. Eso es ganar gente para Cristo, ganar hombres y mujeres para Cristo, que es a fin de cuentas aquello a lo que llamó Jesús a los suyos y después también a nosotros. Dios nos llama a nosotros. A no ser solamente cristianos en la cama orando antes de acostarnos o al levantarnos y simplemente así permanecer indiferentes a la misión que Cristo tiene para el mundo. Nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo en donde trabajamos, en nuestros ambientes de trabajo, en nuestras familias, en el círculo de amigos. Estamos llamados a testimoniar. Por eso Él te está diciendo a ti y a mí, yo te quiero hacer pescador de hombres o pescadora de hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Una persona que es capaz de llevar las personas a Cristo. Porque a fin de cuentas, yo no puedo pensar que las grandes celebridades tienen que tener muchos seguidores. Hay algunas celebridades que tienen hasta 20 y 30 millones de seguidores. ¿Cómo gozan ese complejo de celebridades que quiere que todo el mundo le compre sus discos, que todo el mundo esté atento a Él y todo? Pero nosotros no. Nosotros los cristianos estamos llamados a llevar a la gente a la gran celebridad que es Cristo Jesús. Cristo es el único. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando Pedro predicó en Pentecostés dijo, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados, sino el nombre de Cristo. Cristo es la gran celebridad. Cristo nos permite a nosotros descubrir la fortaleza. Y por eso, nosotros, si nosotros buscamos y llevamos a una persona, a una celebridad, para que oiga su disco, está bien. Nosotros lo deleitamos. Si buscamos para que, llevar a una celebridad para que, verlo jugar fútbol o jugar béisbol, bien, se va a divertir. Pero si nosotros llevamos a las personas para encontrarse con Cristo, le estamos proporcionando el camino de la salvación. Esa es la gran diferencia de llevar a las gentes, a otra gente, o llevar a las gentes a Cristo. Eso es ser pescador de hombre. Aprender a entender que este mundo acaba y que este mundo no puede ser el único centro de todo. Nosotros, a veces, apegados a esta tierra, a este mundo, nosotros queremos y creemos como que vamos a vivir para toda la vida con esto. Y no es así. Este mundo acabará. Y esto es importante que nosotros aprendamos a entenderlo, tener una perspectiva de eternidad. Dios ha pensado en nuestra vida, pero no ha pensado en nuestra vida solamente, en los 70, 80 o 90 años que podamos vivir en ella. O en más 100, si alguno es más robusto. Nada más. Dios no ha pensado solo en esto. Dios ha pensado en nuestra eternidad. Y para esto ahora, en la segunda lectura, nos está invitando a decir, vivan como, gocen como si no gozaran, porque este gozo es bueno, el de esta tierra, pero el de allá es mejor. Vivan como si, pero allá es mejor. Y aprendan a apuntar hacia la vida eterna. Eso no quiere decir que uno tiene que decir, uno ya está más allá que acá. Uno vive en esta tierra, pero en esta tierra sabiendo que esta tierra es una tierra en donde yo estoy de paso, en donde no estaré eternamente. Y cuánta gente se llena de equipaje y de cosas y de muebles. Como pasó una vez con un turista, ¿se acuerdan? Un turista que pasó allá en la tierra del mundo árabe y visitó a una persona, un turista que el hombre tenía una casita pequeña, no había casi muebles ni nada. Y entonces le preguntaba, ¿dónde están sus muebles? Dice, yo no, yo estoy aquí de paso solamente. Entonces, y así al final, le digo, pues yo también estoy de paso solamente. Estamos en este mundo, armamos todas las casas. Ustedes han visto esas mansiones que cuestan 10 millones de dólares y hasta mucho más. Como si fueran a vivir la patria celestial aquí ya. Eso es triste, porque hay personas apegadas a este mundo y alrededor de ellas personas que están pasando dificultad. Y eso es impresionante. En nuestro país, las diferencias de salarios. En los sitios públicos, los salarios mínimos son 5 mil pesos al mes. Y en otros lugares, hay funcionarios que ganan un millón, un millón y medio. O sea, que para que esa persona pueda ganar lo que esa persona gana, tienen que trabajar 15 años y más. Y cuidado, porque tienen que comer. O sea, no podrá acumular nunca algo así. No podrá vivir. Personas que no les da para vivir y otros que viven como si fueran a vivir por toda la eternidad aquí. Aprender a cambiar esa perspectiva de la vida es importante. Hacernos más sensibles ante las necesidades de los demás. Hacernos más sensibles, sobre todo al concepto de que la persona que está al lado tuyo es una persona que también está llamada a la eternidad contigo. Y tú y él, o él y tú, vivirán en la eternidad cada uno según la actitud que tengan. Acuérdense lo que dice Jesús en el capítulo 25 de Mateo, cuando explica el juicio final. Dice que pondrá a la derecha a las ovejas y a la izquierda los cabritos. Y a las ovejas les dirá vengan benditos de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y enfermo y me vinieron a visitar. Ese es el juicio. La actitud con el hermano. Si tú fuiste una de esas ovejas, Jesús te dirá vengan benditos de mi padre. Entre, disfruten el banquete. Es importante entender eso. Ahora, la otra versión que continuando el capítulo 25 en ese pasaje, dice que a la izquierda puso los cabritos donde dijo, apártense de mí. Estuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron, y estuve en la cárcel y estuve enfermo y no me fueron a visitar. ¿Y cuándo fue eso? Aprender a descubrir que lo que le hacemos a nuestros hermanos se lo hacemos a Cristo y que nuestra eternidad está definida por nuestra conducta y nuestra actitud con nuestros hermanos. Eso es muy serio. Por eso no tenemos que estar viviendo en el más allá. El más allá dependerá de cómo viviste aquí y más acá. O sea que hay que guayar la yuca aquí. Hay que aprender a amar. Hay que aprender a olvidarse de sí y aprender a cambiar de perspectiva y de actitud frente a los demás. Es una actitud de fraternidad. Cristo Jesús tiene que producir en mí un cambio que de un corazón de hombre o de mujer que buscan lo suyo tiene que convertirme en un corazón de hombre o de mujer que me convierta en hermano o hermana de los demás. Es un cambio radical. Si yo no he sabido ser hermano de los demás, no soy hermano de Cristo y Cristo no me reconoce. Eso es muy serio. Y por eso la conversión es el primer paso de un camino al encuentro con Cristo Jesús. Y todo esto se efectúa aquí en la tierra en función de la conversión que yo vivo. Por tanto, hermano, te invito a que tomes en serio la palabra del profeta Jonás. Tomes en serio la palabra de los profetas y que descubras a Cristo Jesús y le abras el corazón. Que reconozca que tú eres pecador. Recíbelo en el corazón. Acéptalo a Él y deja que Cristo Jesús cambie tu vida y te convierta en un auténtico pescador de hombres y un obrador de bien en el mundo. Para que tú puedas también participar con todos los elegidos en el banquete eterno del Señor. Que el Señor nos ayude. Fruto de una auténtica conversión nos ayude a nosotros a vivir la caridad presente para poder esperar el futuro eterno con Él. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe. Unidos a todos los creyentes del mundo, juntos vamos a decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce y Pilar. Padeció y fue sepultado y resultó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, vamos a pedir que inspire nuestras oraciones para que puedan llegar a ser atendidas. Por el Pueblo Santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicio de la redención, germe fecundo de unidad y de esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los pastores de la Iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y la sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que busquen con conciencia recta lo que favorece más al progreso y no se dejen dominar por el afán de dinero y de poder, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que consagran su tiempo aliviar los sufrimientos de los hermanos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el rostro de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nosotros, reunidos en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones de cada uno haya recibido, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Te pedimos por todos los aquí presentes y por los televidentes unidos en esta Eucaristía para que puedan experimentar, podamos todos experimentar una auténtica conversión, podamos vivir en este mundo disfrutándolo, pero también esperando el venidero y viviendo conforme a Él. Rogemos al Señor. Te rogamos hoy. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Las piezas se rehacen en la mesa Se olvidan los silencios y el azón Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan En torno a Él Una mesa que no tenga horario Mesas amplias con mucho lugar Platos llenos de gran confianza Compartiendo el calor del hogar Que la mesa reúna ilusiones Y detalles de un mismo vivir El sabor del encuentro y la fiesta Crecerán como masa de pan Las fuerzas se rehacen en la mesa Se olvidan los silencios Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre de todo poder Amén Señor recibe con bondad nuestros dones Y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu Haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido ser por medio de tu amado Hijo No solo el creador del género humano sino también el autor generoso de la nueva creación Por eso con razón te sirven todas las criaturas Con justicia te alaban todos los redimidos Y unánimes te bendicen tus santos Con ellos Unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo Santo Santo es el Señor Dios de lo universo Llenos está El cielo y la tierra de tu gloria Nos anda en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía mis hermanos y hermanas aquí trajimos pan y vino que belleza que se ha convertido en un misterio aquí están presentes Jesús en su cuerpo y su sangre este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión en el cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestros obispos Nicolás de Jesús a los obispos presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado juntos oremos al Padre con la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu reino y tu poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté con todos ustedes y con sus hijos dense fraternalmente la paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz la paz esté con nosotros que con nosotros siempre siempre esté la paz queremos paz para el mundo Queremos paz para el mundo, queremos paz para el mundo, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad! ¡Gordero de Dios, que vengas tu en nuestro auxilio, en nuestra debilidad, para experimentar tu fortaleza en nuestras vidas! Gracias Señor Porque viniste al mundo a morir en la cruz Y a resucitar y a manifestarnos a nosotros Lo que podías y querías y que vas a hacer en nosotros Si te seguimos Conviértenos Señor en pescadores de hombres Para que podamos convencer al mundo Quien eres para nosotros Gracias Señor por tu llamada Gracias por esos primeros discípulos que respondieron Que fueron los primeros de millones y millones y de millones en el mundo Hasta hoy día Ayúdanos a formar parte de esos creyentes Y gracias Señor Porque en la esperanza de la resurrección Señor ponemos nuestro corazón Gracias Señor Nada importa Te seguiré Nada importa Te seguiré Oremos Dios Todopoderoso Te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora Nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces Por Jesucristo nuestro Señor Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes Que hemos estado juntos caminando en la fe en este día Que Dios nos fortalezca Que nos ayude a vivir siempre Reconociendo nuestra fragilidad Y en ellos contando con la fortaleza suya Sea bendito el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Señor, gracias a Dios Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado